¡Ja, ja, ja! Aquí y en el otro lado Su nombre Pancho el Bigote Su apellido Sarmiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Pancho se inició en el crimen Matando a don Juan Rivera El burlador de su madre El que pretendía a la nuera El que le negó su nombre A su padre Juan Rivera Y Juan Rivera sabía Que el Bigote será su hijo Aún así con sinismo A Susanita le dijo ¿Con qué te vas a casar? Con ese infeliz bastardo Ven a mis brazos Susana Que yo los secretos guardo Tú eres joven y bonita Yo leño viejo pero ardo Que arruga el cuero pero no el corazón Decía don Juan Susana no guardo nada De lo que había sucedido Hoy se lo dijo al Bigotes El cual bien enfurecido Se convirtió en vengador Se convirtió en vengador Y para otros forajido Ya terminó a cinco peones ¿O asesinos pagados? Los judiciales no le entran ¿Será que están asustados? ¿O será que le perdonan Sus hechos justificados? A veces anda caballo Y a veces motorizado Lo cierto es que anda el Bigote Es feliz y despreocupado ¿Será que Dios lo protege? ¿O con el diablo ha pactado? ¿Será que Dios lo protege? ¿O con el diablo ha pactado?